Hace más de una semana que estamos sin clase. Los niños se quedaron en casa, lejos de las maestras, de sus compañeros y de los abuelos, que son población de riesgo, porque los niños son vectores de este virus. Los padres y Podemos nos quedamos en casa trabajando y ayudamos a bajar la curva de contagio. Pero ¿cómo hacemos para que esto no se convierta en una batalla campal? ¿Cómo hacemos para que los niños aguanten a los padres, que además están en casa trabajando? Crear rutinas, no sobre exigirse con lo que mandan desde la escuela, y aprovechar el tiempo para potenciar actividades juntos cuando se puede, son cosas para tener en cuenta en esta cuarentena. Pero sin volvernos locos, lo importante es tener presente que para todos es una situación inédita. El tema de la cuarentena o el aislamiento con niños, bueno, pone en evidencia un montón de temas sobre la convivencia familiar y la relación con los niños. Dentro de un clima de incertidumbre y de tensión, de nerviosismo de los adultos, que los niños, incluso pequeños, perciben claramente. Es importante tener en cuenta que lo más probable es que los maestros, en esta situación completamente inaudita, envíen muchos deberes. Lo estoy viendo en otros países también. Colegas le están diciendo que está sucediendo. Bueno, los padres, primero, no es esperar, entender que este es un momento excepcional y que tan importante como que el niño cumpla con sus temas académicos es su bienestar. Bueno, con mucha paciencia, explicándoles que no son vacaciones, que es un tiempo que tenemos que estar en casa, cuidándonos entre todos como sociedad. Y bueno, y eso mismo, al no ser vacaciones, hay cosas que, por lo tanto, no podemos hacer, como salir a algún parque, actividades que vamos a tener que dejar de hacer. También es importante generar rutinas diarias, que no sean todos los días iguales, poder levantarnos y establecer qué cosas podemos hacer en el día, si tienen alguna actividad ya programada, ponerla, tal vez, algo que sea visual. Y que eso también les dé seguridad y tranquilidad de qué cosas, y anticiparse a qué cosas van a hacer durante el día. Hay muchos padres que tienen que seguir trabajando, pero bueno, también está bueno poder dedicarle tiempo a los hijos, y en ese plano lo que podemos hacer es establecer estas rutinas diarias, qué momentos, prever qué momentos podemos nosotros dedicarle a los hijos, para que ellos puedan anticipar y, bueno, bajar un poco la ansiedad, y prever cuándo vamos a poder jugar con ellos. La cocina y la alimentación, ahora que estamos todos juntos, puede ser una buena oportunidad para enseñar y aprender. Bueno, nosotros desde hace 15 años que venimos proponiendo involucrar a los niños en una actividad diaria y vital como es alimentarnos. Creemos en el potencial que tiene, no solo saludablemente por preparar nuestros propios alimentos, sino también por la armonía familiar y todo lo que genera a nivel emocional. Vamos a generar situaciones que ellos van a recordar para toda la vida, desde aromas hasta texturas y, por qué no, habilidades, habilidades motrices, habilidades sociales, fomentando el trabajo de equipo y la autonomía, la autosuficiencia para hacer de esta tarea, que puede ser un drama para mucha gente, transformarla en una oportunidad de capitalizar aprendizajes significativos. Podemos relacionarlo, y es lo que estamos tratando de hacer desde hace mucho tiempo, que la huerta y la cocina sean herramientas educativas y de salud, más allá de un fin en sí mismo necesario, vital para todos, los que tenemos suerte de alimentarnos cuatro veces al día. Las matemáticas, la biología, la geografía, la historia, todo está involucrado con la cocina. Es el momento ideal para cambiar todo tipo de hábitos y para darle a la alimentación la importancia que tiene. Estamos encerrados, vamos a aprovechar este encierro para sacar lo mejor de nosotros y cambiar ese, no te metas a la cocina porque vas a dejar todo hecho un enchastre, es muy peligroso, anda a mirar la tele que vamos a cocinar. No, ahora es, vamos a cocinar todos juntos, para almorzar todos juntos, para lavar los platos todos juntos, para limpiar la casa todos juntos. Esto es un trabajo de equipo, nos tenemos que ayudar. A veces, cuando necesitamos tiempo, el celular o los videojuegos son alternativas fáciles y seguras de entretenimiento. Esta cuarentena puede ser un buen momento para aprender y conocer a qué juegan nuestros hijos. El uso de videojuegos para aprendizaje, bueno, primero hay mucha oferta, la mayoría son muy malos, pero en teoría es una propuesta muy atractiva porque cuando son de buena calidad, e insisto, la mayoría no lo son, realmente atrapan a los niños, los desafían y además les permiten practicar o incluso aprender conceptos y temas nuevos que no, que no, este, que bueno, capaz que no aprenden de otra manera. Una de las cosas buenas, bueno, de los juegos de aprendizaje es que realmente están hechos para los niños para que lo hagan autónomamente, entonces una situación así es buena porque da un respiro a los hijos como a los padres para poder hacer una actividad sin que los padres se sientan culpables de que están perdiendo el tiempo. Pero, esto es importante, también es súper importante que los niños pierden el tiempo y más en una situación de estrés como esta. Una de las actividades digitales más enriquecedoras para la relación entre padres e hijos que se pueden hacer durante este aislamiento, y lo bueno que tienes que no necesitan comprar nada nuevo, es interesarse realmente, dedicarle un tiempo real y un interés real a los juegos que fascinan a nuestros hijos. Y para eso, a veces, tenemos muchos prejuicios sobre los juegos y, bueno, tratar de tener la mente abierta y dejar realmente que el niño ir con interés y decirme, o sea, realmente quiero que me expliques este juego y lo mejor es que me enseñes este juego. Cuando un niño siente que el adulto realmente le está prestando atención y que quiere aprender, entonces se abre. Porque los niños están acostumbrados a que los adultos realmente no les importan los juegos, lo viven con culpa, están acostumbrados a esconderlo a veces. Entonces, creo que es una excelente oportunidad para decir, bueno, ir con la mente lo más abierta a los prejuicios, pedir que te enseñe y tratar de entender, sin juzgar, aprender, observar y entender por qué al niño lo fascina ese juego. Y ahí seguro que los adultos van a aprender mucho más que los niños. Que el encierro sea una oportunidad de transformarnos, no solo como personas, como familias, como sociedad toda, como humanidad. ¡Gracias!